Música ¿Qué tal? Yo soy Lara Smirnova aquí en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, estoy con Marta García, estamos en esta Málaga Llama edición 18 y tenemos muchísimas ganas de empezar, Marta. Claro, además que antes os lo estábamos diciendo, antes de que se nos fuera un poquito la técnica, pero estamos en la Jam más chula de España, lo dice Lucía cada vez que la presenta, lo dicen los datos y sobre todo lo más bonito es que lo dicen las caras de las personas que van entrando aquí y lo vais a poder comprobar por vosotras mismas. Sí, bueno, en esta edición de verano tenemos 250 participantes, Marta, estamos un poquito más de chill porque en la de invierno fuimos 310, pero tenemos las mismas ganas de hacer jueguitos, vamos a descubrir en un ratito el tema, Lucía nos lo va a decir, la segunda convocatoria en un minuto, así que es bonito ver que este evento crece, que hay muchísima gente que lo comparte con tanto cariño y si sois nuevos y nuevas en esto, pues no lo perdáis porque tenéis que conocer lo que es, de hecho, no sé si sabéis lo que es una Jam, pero en una Jam se hacen cosas muy bonitas, como yo digo, la más chula está aquí. Sí, en una Jam al final se hace networking, se conoce a otros profesionales, vamos a estar creando jueguitos muy chulos en base a una temática en 48 horas y descubriremos qué jueguitos salen de aquí el domingo por la tarde. Pero también, Marta, tenemos un menú especial para esta edición donde vamos a estar creando nosotros contenido para el canal de Twitch porque ya que ha habido mucha gente que no ha podido venir por desgracia, pues por lo menos podéis seguir la Málaga Jam desde nuestro canal de Twitch, así que hoy vamos a estar haciendo el pre-show, Marta, ¿y qué tenemos mañana? Mañana tenemos un... para nosotros siempre es un entorno más chill. Tenemos una serie de entrevistas preparadas con gente muy guay del sector desde las 5 hasta las 9. Va a venir Irene Morgado, va a venir también Lucía para hablarnos de Guadalindi, vamos a tener una mesa redonda también muy chula y vamos a hablar también con la gente del ex Ludie sobre jueguitos de mesa. Sí, y también hablaremos con la gente que está mentorizando aquí, ¿no?, como La Madriguera, Femdebs, Gamer y también Game Love Barcelona que se unen como patrocinadores y van a estar mentorizando esta Game Jam, así que tenemos muchas ganas de aprender de ellos, ¿verdad? Sí, sobre todo porque esa mentorización, entre otros temas, se encarga de vigilar la inclusión y la representación de distintos colectivos, de razas y de asegurar que la inclusión en temas de género y en diversidad aparece de una manera fidedigna, respetuosa para los demás. Que eso también es una de las cosas que ha hecho a esta Jam, es una de las más especiales y sobre todo un espacio seguro y segura para todos. Efectivamente. Bueno, Marta, ya vemos que están empezando a entrar los participantes y nada, tenemos aquí ya muchísima gente preparada, pero ¿qué te parece si nos damos una vuelta como siempre por la cola a ver a quién nos encontramos? Porque ya os decimos, os podemos decir datos, pero lo guay es ver a la gente entrar y comentar, así que vamos a ello. Vamos a ello, con toda la ilusión del mundo por esta Game Jam, vente conmigo, vente conmigo, vamos a ver a quién liamos para hacerles las entrevistillas. Bueno, como siempre, este es el momento del check-in, que es el momento en el que más gente empieza a entrar a esta Jam. Al final es donde cogen todas las cosas, donde les damos los pronombres, que como veis fomentamos el tema de la diversidad, para que todo el mundo se sienta representado. Y hombre, ¿qué tal? Repitiendo en la Game Jam, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy contenta, ilusionada y un poco nerviosos, pero eso siempre. ¿Por qué repites siempre en esta Game Jam? Porque fue mi primera Game Jam, aparte, y bueno, digamos el ambiente que respira y el trabajo que hace en la organización, pues me encanta. ¿Qué hace de esta Game Jam algo especial en comparación a otras? ¿La mascota? No sé. El ambiente, ¿no? Que estamos aquí y todo es en Amor y Compañía. Eso siempre, sea en invierno o en verano. Oye, ¿y para qué tipo de personas recomendarías esta experiencia? Para toda persona que quiera empezar con la Game Jam, es como tirarse a la piscina, tirarse y dejarse llevar. Totalmente. Inversión total en el mundo de los videojuegos en 48 horas. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, que lo disfrutes. A ti. Muchísima gente repite, ¿eh? O sea, muchas gracias. Mucha gente repite y bueno, aquí también tenemos a una persona que suele repetir mucho, ¿no, Marta? Todo tuyo, porque tú a ella la conoces, yo también la conozco, ¿eh? Yo también la conozco, pero tú la conoces mucho más, así que te la dejo. Vamos para ello. Es que me la han contado por aquí, la recordaréis del año pasado, a nuestra compi Ari, además compañera de Femdebs, del Batallón Pluto, y me ha hecho mucha ilusión verla repetir, entonces por eso vamos a preguntarle por qué repite, en qué circunstancias está aquí, así que, ¿esta Malaga llama ahora? ¿Y cuáles son tus impresiones? ¿Cómo te sientes? Bueno, a ver, ahora que esto se ha convertido en la Taylor Swift de las Jumps, es algo que no te puedes perder. O sea, hay que venir, hay que venir, siempre que se pueda, evidentemente. Yo ya sabéis que, yo tuve mi primera edición este enero, me gustó muchísimo, y ahora es como, es que necesito repetir la experiencia todas las veces que se pueda. Así que por esa parte, encantada. Por la parte del calor, no estoy tan encantada, es decir, te lo iba a preguntar ahora, ¿se ha notado esa diferencia con respecto a invierno? ¿Cómo viene tu cansancio? A ver, tú piensa que yo vengo de Asturias, de estar a 20 grados nublado, pasando por Madrid 40 grados, y ahora en Málaga estoy 30, que es como, vale, punto medio, ok. Pero aún así estoy pasando mucho calor, así que, por favor, tened piedad. Sí que es cierto que no hemos piado la de calor, así que, por esa parte, pues mira, oye, guay. Y yo tengo una pregunta creativa que hacerte, porque en la pasada edición, la verdad es que lo petaste bastante entre la gente de aquí, hicisteis reír mucho con un generador de memes. ¿Ahora venís con la hoja en blanco dispuestos a crear lo que salga? ¿O tenéis alguna idea, algún borrador meditado? ...desarrollando, y creo que es una experiencia muy chula, así que vamos hoja en blanco y que salga lo que salga. Y como última pregunta, ¿qué le dirías a esa gente que todavía no ha venido aquí, o a alguna otra, ¿cuál sería su primer paso? ¿Qué le dirías para animarles a venir? Pues, sobre todo, que el ambiente que hay aquí es uno de los mejores que hay en cuanto a comunidad y en cuanto a todo, es una cosa maravillosa. Es uno de los ambientes más inclusivos en los que yo he tenido el orgullo de estar, porque de verdad que es un orgullo poder estar aquí participando y colaborando en según qué cosas, y sobre todo que no tengáis miedo a esa primera experiencia, que sé que es una cosa que da mucho miedo, yo también he estado ahí, pero de verdad que animaos, porque merece muchísimo la pena. Y una vez probéis, vais a querer repetir todas y cada una de las veces. Así que ya el miedo totalmente fuera. Pues muchas gracias, Ari, que te reúnas con tu equipo y que lo disfrutéis mucho. Adiós. Hasta luego. Pues ahí. Hola, Lara. Podíamos entrevistar a Delunado, que ha participado en muchas Jams y ahora está como staff. Oh, por favor, qué cambio, vamos para allá. Entonces, antes, de hecho, le comentaba a Lara que en todas las ediciones en las que he venido me ha resultado siempre muy bonito ver que muchos de los participantes luego acaban colaborando, acaban formando parte del staff. Así que, mira, de esa primera impresión que tenía y que lo comentábamos fuera de micro, pues ahora te puedo hacer esa pregunta. ¿Qué es lo que lleva a nivel emocional ese paso de participar a colaborar? Porque pasa muchísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, es que al final Málaga Jam es comunidad y es también aportar un poco lo que ellos te han dado antes, ¿no? Es como ahora pones tu granito de voy a participar, voy a hacer el esfuerzo. Que aunque se ve que aquí se trabaja mucho, el trabajo previo que hay es mucho más grande también. Yo entré para poder empezar en Guadalindi cuando se celebró y ya me voy a quedar para lo que venga y para todas las malagallas que venga. Así que también es un alivio pensar que no voy a estar 48 horas haciendo un juego. Este finde es como que digo, venga, esta vez lo voy a disfrutar de otra forma. Te le iba a preguntar si tienes que escoger entre desarrollar o colaborar, que ahora mismo estás en el mood de colaborar y de estar organizando. Depende del día que me pregunte, pero hace poco participé en una así en mi casa en remoto y no me metería en otra esta semana. La semana que viene a lo mejor ya me lo pensaba, pero muy bien todo. Y te iba a decir, ¿qué tipo de labor estáis haciendo también, aparte de proveer a nivel de pirámide de más, lo de necesidades básicas, de asegurarse de que todo el mundo esté limpide, a gusto, alimentado? ¿Qué más podéis aportar a la hora de ofrecer dudas, apoyo? Lo digo también para los futuros participantes y los presentes participantes que están aquí. ¿En qué podéis ayudarles cuando os vean? Claro, a nivel de ayuda realmente es lo que se necesite, tanto a nivel técnico, porque en el equipo de staff hay gente que sabe programar, que sabe dibujar, que sabe hacer de todo. Pero luego también tenemos cosas muy guay de esta jam, que son los dinamizadores. El echarte un partido de ping-pong, los frisbis que estamos dando en esta edición, que seguro que hay mucha gente que se va luego a jugar allí. Entonces, bueno, intentamos aportar un poquito más allá de hacer juegos como tal. ¿Y tu mejor recuerdo de esta Malaga ya en cuando participabas? Uff, esa pregunta es complicada. Supongo que siempre es cuando has terminado el juego y llega la hora de que todos lo jueguen y ves como la gente lo disfruta. Y a mí que me gusta mucho hacer juegos que son multijugador local, de la gente que se pica entre ellas y tal, me gusta mucho ver a la gente disfrutarlo y echarse otra, y decirme voy a echar otra. Y damos fe que funcionan, porque Lari y yo probaremos muchos de esos juegos el domingo y cuando lo hacemos siempre lo pasamos muy bien. Así que nada, te dejamos trabajar y que vaya muy bien. A la gente que no se cuele. De luego que no. Gracias. Bueno, Marta, me he encontrado a Rocío, que Rocío también repite, es una repetidora de esta Malaga Jam, porque está abonada, está abonada como, Rocío, mira, justo, justo, venga, venga, vamos a intentar que no obstaculizar. Bueno, segunda Malaga Jam, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué repite? Hombre, como para no repetir, o sea, increíble, me lo pasé súper bien la primera vez y estaba deseando volver, te lo digo. ¿Qué te aporta esta experiencia en la Malaga Jam? Lo que más me gusta sobre todo es la cantidad de gente bonita que se conoce, todos los juegos y las ganas con las que todo el mundo se vuelca a hacer cosas súper raras. Además, sé que este año va a haber un montón de Nintendo 3DS por aquí, que tengo ganas. ¡Ole, ole, qué bueno! Yo no tengo ninguna y estoy muy arrepentida, pero sé de personas que literalmente se han comprado la consola para el evento. O sea, me lo han dicho por el camino. ¡Eso es el buen hype, eh! ¡Eso es el buen hype! No sé lo que tienen preparado, pero tengo unas ganas de verdad de verlo y también sé de varias personas que han traído controles alternativos, plan botoncitos y cositas para poder programar, pues, algo un poco más fuera de lo normal, ¿no? ¡Qué guay! Y juegos de mesa también. Juegos de mesa, que además tenemos a la gente del Exludic, que nos van a estar mentorizando, así que todas las Jam son distintas, así que la experiencia no deja de ser diferente, ¿no? Aunque te apuntes de una a otra. Efectivamente, así que sí. Y ya no saber programar no es una excusa, entonces. Claro, efectivamente. Bueno, y de hecho, está muy guay para probar como otros roles y otros puestos de trabajo, ¿no? Porque tú normalmente programas, pero en esta edición has venido con otro rol, ¿verdad? Me he traído una tablet que tenía en casa cogiendo polvo, la verdad, no te voy a engañar. Y yo, en esta Jam, no sé programar. O sea, Unity y Godot, yo no sé lo que son. ¿Se pintan? No se pintan, no lo sé. ¿Unity? ¿Cómo? ¿Qué? No, yo solo les sé a los píxeles. Había hablado de Photoshop y de Clip Studio. Pero sí, a ver qué sale. A ver, a ver qué sale, ¿no? Pero está muy bien porque incluso para gente que se quiere meter en el mundo de los videojuegos, es una muy buena experiencia, ¿no? Para empezar a coger experiencia y conocer gente, ¿verdad? Efectivamente, además, tienes muy bien organizado y si no conoces a gente previamente, te facilitan el poder participar con otros equipos. Es decir, si de verdad te apetece probar la experiencia, todo el mundo está más que bienvenido a este sitio. Muy bien. Pues nada, Rocío, yo tengo muchas ganas de ver tu jueguito. Espero que se dé muy bien esta Game Jam. El domingo te veo seguro ahí con tu jueguito. Nada, espero que te guste. Y nada, pasadlo muy bien. Muchas gracias, guapa. Chao. Pues nada, aquí estamos. Vemos mucha gente que sigue viniendo a esta Málaga Jam. Y yo tengo muchas ganas de ver sobre todo el tema. Porque dime, Marta. Cuéntame, Marta. Nada, que no quería interrumpirte, que quería ver por aquí y señalaros. Y me gustaría enseñaros si podemos llevar la cámara para allá. Para que veáis ya todos los grupos que están asentados, se están colocando. Hay muchísima gente ahí. Ya veo a los grupos dinamizar un poco las ideas que tienen. Entonces, si os parece bien, podemos ir tirando para allá. Venga, perfecto. Vamos para allá. A ver qué nos encontramos. Porque ya está toda la gente sentada en sus puestos. Y, por favor, o sea, el cartel de este año. ¿Habéis visto el cartel de este año? Lo bonito que es. O sea, no puede ser más bonito. Es que, bueno, tenemos unos pedazos de artistas aquí colaborando con Málaga Jam. A ver, ¿a quién no le va a gustar una Málaga Jam con este arte final que tenemos maravilloso? Bueno, y también tenemos esta lona con todos nuestros patrocinadores que ya os contará un poquito mejor Lucía cuando iniciemos el acto de presentación. Ahí los tenéis a todos. Muchísimas gracias a todos por apoyarnos porque sin vosotros esta edición de Málaga Jam no sería posible. Como ya sabéis, la hacemos aquí desde el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga. Y esta es la típica estampa de inicio de la Málaga Jam. Todo el mundo sentado esperando a que empiece la jornada de inauguración donde realmente desvelaremos el tema. Que todavía, pues, no sabemos muy bien cuál va a ser, pero yo tengo muchas ganas. Buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Preparados para la acción. Preparados para lo que venga, para 48 horas frenéticas de hacer videojuegos. ¿Habéis venido juntos? No, de hecho nos hemos conocido a través de los grupos de Discord, de Telegram. Y estamos haciendo la labor de conocernos y a ver si somos compatibles entre todos y podemos encontrar algo. ¿Qué tipo de perfiles tenéis? Perfiles a nivel de... ¿Cómo os habéis juntado en el grupo? No sé. Nosotros dos somos programadores. Vale. Ello, bueno. Venga, da tú también. ¿Qué ha pasado? No, que perfiles. Perfiles. Somos dos programadores. ¿Dos programadores? Un artista. ¿Un artista? Yo hago diseño gráfico e ilustración. Nuestro compañero Beto que se está acomodando es el animador y tenemos una sonidista en el suelo por aquí sentada. ¿Es muy completitos? Sí. ¿Muy completitos? Vale. ¿Qué esperáis de esta Malaga Jam? No sé si es la primera vez que venís. Ante todo, trabajar en equipo. Lo principal es la comunicación interna, saber lo que hace cada uno y, bueno, tener esa comunicación mutua que nos permita llegar a un punto en común. Lo importante al final es estar de acuerdo en una cosa y mientras eso sea, lo demás será. Muy bien dicho, muy bien dicho. Y pasarlo bien, ¿no? Que al final venimos a pasarlo bien. Eso es lo que hay. Y echar horas, pero descansar. Sí, hay que descansar y ducharse. Descansar y ducharse, importante también esta Malaga Jam. ¿Es la primera jam a la que venís? ¿Habéis hecho otras jams? Jams a nivel telemático. Esta va a ser la primera presencial. Estoy nerviosito y voy a intentar no ser zombi el día domingo. Haremos lo que podamos y ya está. Muy bien. Consejos para sobrellevar una Malaga Jam bien. De una persona que ya está abonada a esta Malaga Jam, daros vuestro tiempo de descanso. Hay un paseíto aquí cerca, cerca de la playa, para sentar ideas. Os podéis dar un paseíto. La vitamina D del sol viene bien. Comer, comer la comidita que os damos también aquí en la Malaga Jam. Yo creo que vais a tener una buena experiencia. ¿Hora mínima de sueño? ¿Aproximadamente? ¿Cuánta? ¿Todas las posibles? Seis horitas estaría bien. Me sirve, me sirve, me sirve. Estaría bien, estaría bien. Pues nada, chicos, que lo paséis súper, súper bien. Y ya nos contaréis a ver durante el fin de semana qué tal va la experiencia, disfrutadlo un montón. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias a ti. Bueno, pues ya veis, aquí estamos ya empezando a sentarnos. Enseguida vamos a empezar. A las 4 se supone que arrancamos con la jornada de presentación donde vamos a descubrir el temita. Y de hecho yo creo que vamos a empezar ya porque, a ver, dejadme que mire un poquito. Vale, compañeros, realmente la cola del check-in ya no está. Yo creo que prácticamente ya está aquí toda la gente que debería estar. Recordemos que somos 250 y con muchas ganas de empezar, ¿no, Marta? Estoy aquí saludando a la gente, viendo un poco las dinámicas en las que vienen. Tengo que decir que alguno me ha esquivado la mirada de, por favor, como los profes, que no me pregunten, que no pregunten. Por favor, no me hagas una entrevista. Por favor, si Lara y yo somos súper cookies. Somos majas, joder, no pasa nada. Si venimos aquí de Chile también a pasarlo bien como vosotros. Totalmente, pero estoy viendo aquí que está la sala a reventar y es como, a diferencia de otras veces que hemos podido movernos fácilmente hasta el fondo, ahora está totalmente imposible. Sí. Y bueno, pero me gusta ver un poco el ambiente que se está cociendo por aquí. Eso sí, se nota que es la edición de verano porque hay un montón de abanicos, ¿verdad? Hay abanicos, hay abanicos, sí, sí. Bueno, y gorritos playeros porque es que no os hemos enseñado el merchandising que se ha hecho, pero tenemos una bolsa tote bag súper bonita. Voy a por ella, vamos a enseñarla. Venga, vamos a hacer un boxing de la edición 18. Que esto es fricada personal mía, ¿vale? Pero yo siempre me traigo pegatinas de antiguas ediciones de la Málaga Jam, que esta es de la edición 16, si no recuerdo mal. Y ahora aquí tenemos arte nuevo. Mira, mira qué bonito. El arte de este año lo ha hecho Chimuela. Normalmente son artistas que colaboran también con la asociación o antiguos participantes que luego se dedican también a aportar su arte para la imagen promocional del año. Y aquí además tenemos algo guay. ¿Qué te parece? Mira. Esto ha causado sensación, las cosas como son. Pero además tenemos en mente una cosa que todavía no se va a desvelar, pero nos han dicho por ahí que hay un objeto muy codiciado para todos los participantes. Ese es el pseudo, bueno, el casi codiciado, el segundo diría yo, pero también, también, también. Pero sé que van a revelar alguno próximamente para las dinamizaciones, que como bien ha dicho antes de Lunado, lo guay también de esta Jam es que se hacen muchas dinámicas de juegos, de dinamización, se juega al bingo, se reparten chuches. Entonces aquí cuando la gente está cuidada y decimos que también se lo pasa bien, es que es absolutamente verídico. Entonces voy a ver si puedo buscar también a más gente que comparta su emoción por aquí. Pero yo digo que esquivan mi mirada, o sea, es como que no soy la profe chunca, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a intentar. Así que sí. Hola. Hola. Fíjate, además es una cara conocida, así que me hace ilusión. Venía comentando antes que suelen esquivar mi mirada los participantes y es como, no, pero sí está muy bien comentar lo que estáis haciendo. Así que yo aquí me acomodo un poco y os pregunto. ¿Y qué tal? ¿Qué tal estás? Porque sé que has venido, que no es tu primera vez aquí, así que cuéntanos. Pues la verdad que bastante ilusionada, he tenido muchas ganas de venir y bueno, pues aquí estamos. Es verdad, es la segunda vez que participo, así que con muchas ganas. La segunda, ¿verdad? Es cierto. ¿Tenéis el mismo equipo? ¿Cuántos sois? ¿Sois los aquí presentes? ¿Cuántos somos? Seis. Seis, sí. No el mismo equipo que tenía anteriormente, no vos. ¿Qué tal la dinámica de participar cambiando de equipo? ¿Os habéis conocido ahora o de antes o cómo? Bueno, acabamos de conocernos prácticamente, entonces bien, pero bueno, lo importante también, los videojuegos es muy importante, ¿no? La dinámica de equipo, entonces sí. ¿Y cuáles son vuestros roles? ¿Los tenéis ya establecidos? Me voy a mover ahora también y pregunto, pero ¿cuáles son vuestros roles? ¿Cuál es el tuyo? Pues prácticamente lo principal yo me voy a dedicar a programación. Y ya, bueno, están los demás, si los demás quieren decir sus roles. Y los demás, sois vosotros entonces todos aquí, ¿no? Todos los aquí presentes, ¿vale? ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué vas a hacer? Desarrollador. ¿Y es tu primera jam? Sí. ¿Cómo te sientes así al llegar? ¿Estás abrumado? ¿Mucha gente? ¿O mucho agobio? No. La verdad es que se ve muy tranquilo, ¿eh? O sea, que aquí, genial, en el equipo. Voy a preguntaros también por ahí, que qué bien ver a los participantes que repitan. Y vosotros, por eso, decid vuestros roles y cuáles son vuestras expectativas y vuestras ganas de estar aquí. Yo soy músico y, bueno, es mi segunda jam, pero es la más grande en la que participo y, bueno, tengo muchas ganas de, sobre todo, aprender mucho de toda la gente que hay aquí y de hacer mucha música. Yo soy la artista digital y, bueno, sobre todo, también participamos anteriormente en una jam online, pero esta es la primera presencial y, sobre todo, con tanto impacto de tanta gente junta. Y, nada, muchas ganas de conocer mucha gente y seguir aprendiendo, así que... Pues que los paséis muy bien. ¿Tú también tienes ganas, entonces? ¿Tú qué vas a hacer? Yo soy desarrollador también y, a ver, primera jam y, con ganas, a ver qué tal será. ¿Habéis pensado en el tema, en el tema que os gustaría? No, nada, a la aventura, a ver, lo que nos digan. ¿Venís con la hoja en blanco? ¿Habéis pensado ideas de mecánica, de género que os gustaría o venís a crear? Nada, nada, además de algo que ni hemos hablado entre el grupo. O sea, venimos completamente de cero a la aventura. Creatividad a tope, que os vaya muy bien, entonces. A ver qué sale, ya mismo nos enteraremos. No, sí, sí. Ahí, que aquí veo que Lara me llama. Tómate, se doy el micro. Muchas gracias, Marta. Pues es que, mira, vamos a empezar en breve ya con el tema de la presentación, pero tenemos el placer, que ha venido con nosotros, porque también está abonado a la Málaga Jam, a Antonio Quirós. Pero se me va, se me va Antonio. No pasa nada, podemos ir detrás de él. Creo que nos enfadará si vamos detrás de él. A ver, es que él ha vivido muchas Málaga Jams, entonces nos puede dar una muy buena visión de lo que es este evento. Aquí le tenemos. ¡Antonio! Bueno, ya vengo, ya vengo. ¿Qué tal, Antonio? ¿Otra Málaga Jam más? ¿Tú estás abonado también a la Málaga Jam? La verdad que sí, la verdad que no me he perdido ninguna. Sí, por eso te digo. Bueno, ¿qué expectativas tienes de esta edición? Hombre, espero que como siempre, ¿no? Que siga esto funcionando de la misma manera y que siga siendo un éxito y que se hagan muchísimos jueguitos, como dice nuestra amiga, ¿no? Y que, bueno, que siga siendo el punto de referencia de la creación de videojuegos indios. Bueno, es el punto de referencia y Málaga también lo es. ¿Qué crees que le aporta Málaga Jam a la ciudad de Málaga como evento a la hora de aglutinar este talento? Pues como ha sido siempre desde el principio, la verdad. Uno de los pilares sobre los que, sin lugar a dudas, se fraguó el desarrollo un poco de este sector de actividad en Málaga fue la Asociación Málaga Jam. El Málaga Jam existe antes que el Polo. El Polo, si acaso, se apoya en Málaga Jam. Y creo que debe de seguir siendo de la misma manera. Que sea la asociación de gente que le gusta este tema, de desarrolladores, animadores, los que sigan empujando esto. Sin base no hay industria. Eso está claro. Eso es así. Eso desde aquí lo tenéis muy claro. Pero gracias a las instalaciones del Polo, que esto también se puede hacer. Porque no en muchos sitios se puede desarrollar un evento como este si no es aquí. Bueno, pero eso es porque yo creo que el evento se lo merece. Que la asociación se lo merece y que la gente que mueve se lo merece también. Yo creo que el Polo es consecuencia, seguro, del empuje de todo esto que hay por aquí. Que cada vez hay más gente de más sitios. Que yo, como ya sabéis, yo ya no ando directamente aquí en el Polo. Pero que nada más que viendo las caras, que veo caras que conozco y que sé que vienen de otras localizaciones geográficas, pues está claro que se está volviendo así. Es un punto de reunión para todos, la verdad. En los premios Indies hablamos mucho de cómo es ser habitante del Polo, porque muchos de ellos se presentan a los premios Indies. Pero aquí, en esta Málaga Jam, también ellos pueden vivir la experiencia de ser un habitante del Polo más. Porque aquí tenemos hasta duchas, Antonio. Estamos súper equipados. Sí, sí, hombre. El proyecto desde el principio, el proyecto total, que afortunadamente lo hemos terminado este año con la última pieza del puzzle. Pero siempre se ha buscado un proyecto que se adapte a nuestro público objetivo. Y pues las duchas para estas cosas también hacen falta. Hacen falta. Bueno, aparte de las duchas, en Málaga tenemos otras muchas más cosas. ¿Cómo es posible que Málaga sea un referente en la industria de los videojuegos y haya tantas iniciativas aquí? A mí es algo que, sinceramente, Antonio, me preguntan muchísimo, porque como me ven aquí, vamos, que me voy a venir a vivir aquí ya al final, ¿cómo puede ser que se haya posicionado también Málaga en la industria? Yo creo que teniendo una estrategia muy clara y la verdad que trabajando mucho. Aquí ha habido muchísima gente, público, privado, empresa, universidad, administraciones públicas, asociaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que el espíritu general de la ciudad, que es la colaboración, creo que aquí, en este sector, creo que se ha entendido también perfectamente. Yo creo que el pueblo para eso, sinceramente, es un ejemplo. Bueno, más para allá, te puedes encontrar el máster de la universidad o el máster de FP, o te puedes encontrar empresas multinacionales, o te puedes encontrar desarrolladores que están dispuestos a pagar un poquito para que lo encierren para desarrollar videojuegos. Lo cual viene siendo una locura, ¿no? Maravilloso. Pero bueno, aquí estamos. No sé cuántas llevamos, ya creo que 17, tal vez. 18, 18. Pues 18 veces. Bueno, y en la última, además, fuimos la número uno a nivel mundial, o sea, que es para estar contentos del éxito. Pues sí, sí, y sobre todo para estar contentos y para pasárselo bien. Y para pasárselo bien, que es a lo que venimos. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias, un año más por prestarnos este ratillo. Y vamos a ver si empezamos ya con la gala y descubrimos el tema, que tenemos muchas ganas. Eso sí, a mí me gusta cuando se descubre el tema. Yo también quiero saberlo. Claro, claro. Pues muchas gracias, Antonio. Bueno, compañeros, pues nos vamos a ir al patio, porque estamos ya a punto de empezar, ¿verdad, Marta? Ya será entonces el momento que tanto espera Antonio y que esperan seguramente prácticamente todos los participantes. Nosotras también, que es descubrir el tema en el cual se van a basar para crear sus jueguitos desde aquí hasta el domingo. ¿Tú qué crees que te gustaría que saliera? Lo primero que se le pase por la cabeza. No lo sé, no lo sé. A mí el tema de raíces, por ejemplo, me gustó mucho. Me gustaría que fuese así como un concepto abstracto que se pudiese aplicar a otras cosas. Me gustaría que fuese algo así. Qué chulo, es verdad. Pues mira, yo en honor a nosotras, que vamos muy de plantas, yo creo que algo así de entre flores y árboles, naturaleza, algo que evoque la naturaleza, me gusta. Lo veo, lo veo. Pues nada, Marta, vamos a despedir aquí porque enseguida empezamos ya con la gala, así que nos vemos en un ratito. Nos veremos dentro de muy poco y a ver qué es lo que sucede. A ver, a ver. Os dejaremos con Lucía. Hasta ahorita. Hasta luego. Vale. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Qué calor. Pero bueno, ahora después estaremos todos en la sala y estaremos más fresquitos, pero bueno. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a la Málaga Jam Weekend 18, 18 diciennes que llevamos ya adelante. El año que viene hacemos 10 años de asociación, que la verdad es que es una barbaridad. Y en fin, que muchísimas gracias por venir porque sé que viene mucha gente de diferentes puntos y es una locura eso. Ayer estuvimos mirando y creo que de Málaga solo son 100 y es en plan, lol. O sea, bastante guay eso. Bueno, yo soy Lucía Herrero, soy la presidenta de Málaga Jam y vamos a hacer una pequeña presentación para que sepáis un poco cómo funciona el evento, que conozcáis un poco quiénes son las entidades que nos apoyan y también las normas que hay que cumplir a rajatabla durante todo el fin de semana. Antes de empezar a daros la chapa en sí, quiero darle paso a Alicia Izquierdo para que nos dé unas palabritas, sobre todo por el apoyo que nos da la Málaga Jam, cedándonos tanto el espacio como apoyándonos para que esto funcione y salga adelante. Alicia, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos a esta que es vuestra casa ya. No sé si es vuestra primera vez aquí en el polo, si es vuestra primera vez, bueno, pues esto os vais a encontrar como en casa. Bueno, no sé si sabéis, el Ayuntamiento de Málaga desde el principio, desde hace ya muchos años, vio que tenía que apoyar el sector de los videojuegos, la innovación, la creatividad y entonces se creó esto, el Polo Nacional de Contenidos Digitales, donde se creó un ecosistema que a mí me parece que es bastante chulo alrededor de todos los videojuegos y estamos desde aquí, desde el polo, pues estamos también muy orgullosos de recibir a la Málaga Jam dos veces al año ya, la décimo octava ya. Y además ya desde el año pasado la más grande del mundo de asistencia, o sea, es que yo lo he notado también a la entrada, comparado con el año pasado ya a la entrada ya hay un montón de gente desde la recepción. Nada, yo simplemente animaros a esto que ya os ha traído hasta aquí, que es la creatividad, las ganas de diseño, de videojuegos, de tecnología, animaros a que os lo paséis muy bien este fin de semana y a que sigáis desarrollando todo esto aquí en el polo, pues podéis encontrar también cómo seguir desarrollando vuestras ideas, porque el ecosistema es muy chulo de ahora en adelante. También tenemos los premios Indie, ¿no? ¿Hasta qué día se pueden presentar? 31 de julio. Hasta el 31 de julio podríais presentar vuestros proyectos también en los premios Indie, yo os animo a todos y nada, solo eso, que os lo paséis muy bien y que desarrolléis aquí los videojuegos más chulos. Muy bien, muchísimas gracias Alicia. Genial. Ahora voy a comenzar yo, así que que salga mi presentación, por favor. Ole. No. Regulín. Sale la tele. No pasa nada. Bueno, pone vamos a hacer PSA de jueguito, que es lo que vamos a hacer este fin de semana. ¡Uh! En fin. ¿En las demás te les salen? Vale, perfecto, pues entonces le doy para adelante. Bueno, pues me quito el de este porque si no va a ser un poco raro. Bueno, muchísimas gracias, como he comentado al principio, soy lo mejor por venir aquí un 26 de julio a Málaga, con el calor que hace, pero bueno, el verano joven que nos ha dado también el ministerio este, no sé cuál es ahora mismo, pero ha dado el hecho de que podáis venir también. Hay gente que le ha salido como 2 euros al autobús y en plan, mira, perfecto, pues ven a hacer un juego por 2 euros prácticamente. Bueno, 22 por la entrada. Pero bueno, en fin, nosotros somos Málaga Yán, somos una asociación sin ánimo de lucro, que lo que queremos es básicamente potenciar lo que es la industria del videojuego, pero a través de nuestra filosofía un poco de buen rollo, hacer jueguitos chulos, pasárselo bien, hacer amistades, en resumen. Pero qué guay que por fin nos vemos. Entonces, sobre todo después de Guadalindi, que no sé si hubo gente por aquí que estuvo en Guadalindi, mira, perfecto, pues nada, aquí a crear juegos para poder enseñarlos quizás próximamente en Guadalindi 2025. Parte 2. Parte 2. Hemos dicho que no va por años. Me estaba nerviosa. Que, bueno, por si alguna persona no sabe lo que es, hicimos una feria, nos aventuramos a también hacer un nuevo tipo de evento este año, lo hicimos en el 3 y 4 de mayo en el Palacio de Feria y Congreso y es una feria expositiva con charlas, trajimos gente muy chuli, vino mucha gente, nos lo pasamos muy guay, que al final es lo importante. Y, bueno, tenemos fechas para el año que viene, en 2025 haremos Guadalindi parte 2 y todavía no tenemos nada que anunciar, salvo las fechas, pero seguramente en los próximos meses empezaréis a tener noticias y esta vez lo haremos con un poquito más de tiempo, por nuestra salud mental y también por vuestra planificación. Así que nada, estad atentos. Muchas gracias, Raúl. ¡Ole! Guadalindi. Gracias, gracias. Próximamente más información, como ha comentado. Bueno, vamos a empezar con la gente importante que es los que nos han dado el dinero para que podáis comer este fin de semana, en resumen, y que nos dais el espacio, etc. Por supuesto, pues, al Ayuntamiento de Málaga y a Figma, tenemos aquí la representación perfecta para ellos, el polo de contenido digital, que es donde estamos, que es nuestra casa, llevamos aquí, que, bueno, como ha comentado Antalicia, se inauguró en 2017, lo estrenamos nosotros. Y se fue la luz y todas esas cosas, pero porque era mucha gente de repente. Y fue, yo fue mi primera ya, me acuerdo, en 2017, y fue cuando entré aquí por primera vez y era que ni siquiera se había inaugurado de forma como oficial. Y la verdad es que es como muy guay, porque es como literalmente nuestra casa. Entonces, pues, muy contento de que el polo siga apoyándonos de esta forma. También, por supuesto, a los compis, a los vecinos de arriba, a Fundación Telefónica y Málaga 42, que nos ceden también tanto el espacio y nos dan las pizzas de esta noche, que está bastante rica. Es un aplauso. Devolver Digital, que lleva confiando ya en nosotros dos años, y agradecimiento, porque esto, aparte, nos da como pie a que más marcas nos quieran patrocinar. Eso está guay también siempre. Como, por ejemplo, Game Love Barcelona, que también estarán por aquí durante el fin de semana mentorizando. Ahora os enseñaré las personas que estarán. Crema Repite, este verano también, como patrocinador, que, la verdad, muy agradecida. Y Coca-Cola, que nos da de beber bebidas fresquitas este fin de semana, para que no nos muramos. Mucha agüita. Muy bien. Ole, Coca-Cola. Muy bien. También, gracias a la ayuda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, el Ministerio de Cultura, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU. Muchas gracias. Y ahora os voy a presentar a nuestros grupos colaboradores, que los tenemos por aquí presentes, que quiero darles paso para que comenten un poco qué es lo que van a hacer durante el fin de semana. Sobre todo, Gamer, La Madriguera y Fendeps, que estarán por aquí mentorizando. Y, bueno, Forja Roja, ahora enseñaré cositas chulas, que han hecho también muy guay. Y New Gaming, que son nuestros colegas de Córdoba, que ya han vinido desde que empezamos prácticamente a hacer otra vez presenciales después de la pandemia. Así que, bueno, empezamos con Easy. ¿Vale? Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Malagayan por invitarnos otra vez a Fendeps al evento. Y muchísimas gracias a Fendeps, que tengo varias compañeras que participan en este año, por confiar otra vez en mí para estar representando a la asociación. Que al final, pues, si llevo ya cuántas ediciones, no lo sé. Llevo desde una online, que yo recuerde. Y ya de ahí no paré. Entonces, está bien que crean en ti, ¿no? Para hacer estas cosas. Y, bueno, yo voy a estar asesorando en tema de perspectiva de género, en representación de géneros infrarrepresentados y todo lo que necesitéis en ese sentido. También puedo daros abrazos. Es que es muy duro hacer una game jam. Es durísimo. A mí me gusta muchísimo el artista Amanda Palmer, que es una artista y una cantante que hace shows muy largos sobre el aborto y cosas duras. Entonces, ella dice que si en algún momento alguien lo pasa mal, hay que gritarle, Amanda, I'm so sad. Y ella toca canciones felices de repente para que todo el mundo nos alegremos. Pues, a mí igual. Si me veis, me decís, ¿y si estoy regular? Pues, yo os doy un abrazo, salimos, nos despejamos, lo que necesitéis, ¿no? Porque lo principal, yo creo, de tener asociaciones y entidades como Fendeps, Gamer y La Madriguera es también generar redes de apoyo entre nosotres y cuidarnos muchísimo. Que yo sé la jam, que puede generar mucha presión. También os digo, yo soy una persona muy de tener ejemplos a no seguir. Pensad, tener mucho en mente al señor que está desarrollando PC Fútbol. Sí, señor, puede decir lo que está diciendo. Vosotros vais a hacer un videojuego increíble este fin de semana, ¿vale? Que quede clarísimo. No sé para qué me dais el micro. Bueno, ya está. Para terminar, simplemente decir un par de cosas. No tengáis miedo de pedirnos ayuda tanto a mis compis como a mí porque sé que muchas veces nos veis por la puerta y decís, joder, la feminazi, los maricones ya están llegando y os da como un poco de miedo. No pasa nada, ¿vale? Estamos todos para aprender aquí. Por esto cuentan conmigo porque les hago el festival del humor en cinco minutos y ya está. Entonces, nada, no os dé miedo. Seguramente, si metéis un personaje femenino o un personaje del colectivo LGTBIQ, necesitéis ayuda y estáis haciendo representación. No pasa nada. No es nada malo, todo contrario. Es positivo y enriquece mucho un proyecto. Y, además, todos estamos aprendiendo. Nosotros, los primeros que estamos aprendiendo con esto. Y nos va a enriquecer también mucho, ¿vale? Y, por último, sois unas personas muy afortunadas por estar aquí, no solo por haber conseguido entradas, sino como asociación sin ánimo de lucro, igual que Malagallán. Todo esto se hace con muchísimo cariño. Entonces, si veis a gente de staff y le dais las gracias, seguro lo van a apreciar mucho porque se están poniendo aquí un montón de curro y un montón de trabajo. Y, bueno, es una energía que no vais a encontrar en ninguna parte y hecha sin un duro detrás, ¿vale? Así que valorad lo que tenéis aquí este fin de semana. Y ya está, doy paso a mis compis. Jolín, muchas gracias, Isi. Vamos a darle paso a Neko, de Gamer, y Daga también, que llevan colaborando con nosotros desde hace eones, prácticamente. Sí, bueno, somos Gamer.es, somos también una asociación de representación LGBTQI+, en videojuegos. Llevamos participando en la JAN también, pues, una pila de ediciones. Desde que empezaba el juego, ¿no? Sí, 2017. Básicamente. Y nuestra labor, nuestro trabajo aquí, es un poco el mentorizar, el si necesitáis cualquier tipo de inspiración, de ayuda, de simplemente comentarnos alguna idea y nosotros también animaros a incluir esa diversidad afectivo-sexual en vuestros videojuegos, que muchas veces no sabían por dónde encajarla y a veces más fácil de lo que creemos. Solamente hay que cambiar un poco el chip, salir un poco de la caja y pensar con otras perspectivas. Y hacerlo también como elemento diferenciador, que, bueno, no os mola, pero, por desgracia, es algo. Que sea un elemento diferenciador el tener representación LGBTQI en vuestras creaciones. Así que, nada, os animo muchísimo, os animamos muchísimo a que desarrolléis muchos videojuegos con muchísima diversidad y que aquí estamos, tanto mi compañera Daga como yo, para cualquier cosa que necesitéis. Genial. Muchísimas gracias, Neko. Un aplauso por ti. Vale. Y ahora mis compis. Fran y Katia. Fran se estrena este año como representante de la madriguera y Katia ya veterana casi. Bueno, vino una vez, pero bueno. Muchas gracias a la asociación por invitarnos un año más. Es un honor. Yo me he quedado con mi compañera Katia representando a la agrupación madriguera, que somos un colectivo de desarrolladores queer hispanohablantes. Venimos también como gamer a apoyar en la diversidad y fomentar lo que es contenido LGTB y una mejor representación en lo que son los juegos y ayudar también en todo relacionado en ideas, en abrir un poco la mente y tirar los prejuicios que se puedan tener en cierto tipo de juegos y demás. Así que tanto a Katia como a mí, si nos veis por las salas, por los pasillos, nos podéis coger y en Reverdudas o por Discord también, para la Antimálaga Jam. También nos podéis mencionar a algunos de los dos y os ayudaremos encantados. Muy bien. Genial. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias. Muy bien. Seguimos con, como he comentado, Forja Roja. Ahora tenemos una sorpresa que os voy a enseñar que va a estar bastante chula. Pero también comentaros que en esta edición contamos también con la colaboración de Lex Ludi Malacitana, que son una asociación de juegos de mesa de aquí de Málaga, para el tema de que se pueda hacer juegos de mesa guay. Si tuvisteis las charlitas deluxe de ayer, pudisteis conocerles un poco. Pero vaya, que estarán por aquí también dando vueltas. Son Iván y Alberto y quizá vienen algunos compis más para asesoraros y os aventuráis a lo que es hacer un juego de mesa, que la verdad es que puede ser bastante interesante también. Y bueno, para empezar ya, un poco a lo que es lo que se viene este fin de semana, tenéis aquí como un pequeño resumen de los horarios. De todas formas, los tenéis en malagayan.com, en la parte de info, podéis ver los horarios ahí y ahí se va a seguir todo a rajatabla, si Dios quiere, ¿no? Entonces, más o menos para que sepáis, a las 2 de la mañana se cierra lo que es el acceso al polo. Es decir, si sales del polo, a partir de las 2 de la mañana no puedes entrar, pero si te quedas aquí a dormir, pues te quedas aquí a dormir y ya está, ¿vale? Perfecto. Y los horarios. Mañana es la inscripción de los proyectos a las 3, por favor. Que después mucha gente... No sé cuánto. No. Y el domingo la entrega del trailer y la entrega del juego, primero a la 1 y después a las 3 de la tarde. Y ya, bueno, la presentación y lo que es el tema de los premios en sí. Pero bueno, eso, como vais a meteros a la malaya en punto com y a ver la agenda, pues yo sabré que os lo sabéis. Vale. En fin, para que sepáis quiénes somos, los que vamos a estar por aquí dando vueltas, dando chuches, dando de comer y resolviendo las dudas que necesitéis en cualquier momento, tengo aquí unas poquitas de fotos de los compis. Andresito, Cris, David, Eufrasio, Eva, Evi, Furu, Gonzalo, Irene, Ismael, Javi, Shaps, Delu, Iván, Javi, Kiko, Lucía H. soy yo, Lucía P. es la otra Lucía, Laurel, Marta, Payu, Pedro, Laur, Raúl, Lindring, que está aquí, Gallardo, Ricardo, va en traje. La única persona que va en traje aquí ahora mismo, ¿vale? Sergio, Elantar, Victoria y Sandra. Estos somos parte de la organización de la Malaga Young, ¿vale? Y gente que nos ayuda de forma externa también, pero bueno, que siempre al final es un apoyo muy grande. De Game Love Barcelona estarán Rafa y Alba, que os estarán asesorando también, mentorizando un poquito, pero para que sepáis qué caras tienen un poco, ¿no? Que no llegue gente en plan, ¿qué quieres? No sé quién eres, más o menos. No os vayáis quedados con las caras, pero bueno, no pasa nada. Y, bueno, vamos a empezar con los consejitos en sí. Por si tu primera jam, creo que no, porque aquí hay muchas caras que ya me las conozco prácticamente, pero bueno. En fin, seguid la agenda, por favor, al 100%. Somos flexibles, por supuesto, pero bueno, que al final de aquí nos echan el domingo. Entonces, pues habrá que seguir la agenda de una forma u otra. La tenéis aquí y, como he comentado, en malagayam.com la podréis ver, os podéis descargar un PDF y revisarla. Cada vez que queráis preguntar algo por Discord sobre el horario, primero os metéis en malagayam.com y miráis la agenda, ¿vale? Y ya después, pues preguntáis lo que queráis. El mapa también lo tenéis en malagayam.com. Aquí están todas las salas, más o menos, para que sepáis un poco, si os mandan a Embalado, pues que sepáis que es esa de allí. O que si os mandan a Ugo, pues que está aquí al lado, ¿vale? Para que le echéis un vistacito y os ubiquéis de una forma u otra. La guía de supervivencia en malagayam.com. También te explica todo el tema de consejitos varios y cómo entrar al juego, cómo escribir el juego. Por si a lo mejor, en vez de preguntar en Discord, que cómo se entra en un juego, pues dices, ah, voy a mirar malagayam.com, la parte de info. ¿Seguro que tienen cosas? Pues hay, un montón. Hay hasta un vídeo de Malagachan que te lo explica, ¿vale? Para que le echéis un vistacito. Está muy bien explicado. ¿Ok? Los grupos, si podéis que sea de 3 a 5 personas, sé que no va a ser así porque ya he escuchado que hay grupos de 12. Pero bueno, eso ya es cosa vuestra, ¿vale? Ya es vuestra decisión. Yo aconsejo, pero consejo os doy que batiendo... No, ¿cómo se dice? Yo que sé, da igual. En fin, de grupos de 3 a 5 personas lo aconsejable. Si tenéis más, no pasa nada. No os vais a morir. Podéis dar café al programador, ¿vale? En plan, cualquier cosa más o menos. Por favor, silencio. Keep it simple. Uy, el inglés. Por favor, hacerle lo más simple posible el jueguito porque al final tenéis 48 horas, que ni son 48 horas porque entrabas comida, no sé qué, dormís, todo ese rollo. Pero bueno, lo más sencillito posible para que no os muráis. Pide ayuda, pero si es para mirar la agenda o el mapa, mira la web. Pero si es para pedir ayuda de otra cosa, pues ahí estamos en Discord. Y si no, pues tanto los compis, que habéis visto que somos un puñado, van por ahí dando vueltas. O sea, comunícate con tu equipo, por favor. No te encierres. En plan, comunícate. Si necesitas algo, dilo. Habla. Tenemos oídos y boca para poder comunicarnos. Y duerme. Por favor. Sí. Sí. Hay que dormir. Es mejor que duermas porque si no el domingo te veo haciendo así con la pantalla. En plan, no. O sea, lo suyo es que duermas un poco, que bebas agüita, hace muchísimo calor. Lo estáis comprobando. Y que también te duches. Hace muchísimo calor. ¿Vale? Las duchas están en la planta de arriba, en la zona de Málaga, 42, que nada más subir la escalera, giras hacia la derecha y vas a ver unas puertas muy grandes, ¿vale? Y vas hacia la derecha y andas. Y a la derecha, al fondo a la derecha, literal. Ahí están las duchas, creo, ¿no? Sí. Vale. El horario de las duchas es desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche y después de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía. Yo tengo las llaves de las duchas. Yo iba a saber quién se ducha. ¿Vale? Venga. Pásatelo bien. Eso es importante. Y normas. Esto no eran, esto eran consejos, no eran normas. Ahora sí. Respeta, por favor. Aquí todo el mundo se respeta. Vamos a calmarnos, vamos a respetarnos. Tu acreditación es obligatoria en todo momento. Si sales fuera sin acreditación, no entras. Si vas a comer sin acreditación, no comes. Por favor, la acreditación es la única forma que tenemos para poder identificaros como participantes de lo que es la JAM. Así que necesitamos que nos ayudéis con eso. Porque si no ahora, ay, es que se me olvidó en casa de mi abuela y está echándose la siesta y no sé qué. No, me da igual. Pues vete a tu casa a tu abuela, la despierta y coge la acreditación. ¿Vale? Plan, ayudando a que sea lo más sencillo posible todo esto. Por favor, es bastante obligatorio la acreditación. No se sale sin acreditación. La inteligencia artificial tampoco está permitida. La inteligencia artificial generativa. Esto ya es un debate que llevamos ya tres o cuatro ediciones. No tengo que dar más vueltas respecto a esto. El alcohol, por supuesto, no está permitido. Estamos en un espacio. No. Si te quieres tomar cerveza, te vas a tu casa. Aquí no. Aquí, zumito, Coca-Cola, Monster. El Monster es musano. ¿Vale? Pero bueno. Y no traigáis mascotas. Esta es la cantinela de todos los años. Una baby, una chavala con una rata. ¿Vale? Pues nada, no se traen mascotas. ¿Vale? Por favor. Por la mascota y por la gente que tiene alrededor, que no sabe si tiene fobia a X animales. ¿Vale? La comida está prohibida en cualquier sala. Solo se come en la zona del office y seguramente se vaya a habilitar en lo que es el patio porque no cabemos. Pero a las salas de trabajo no se lleva comida. ¿Vale? A ninguna sala se lleva comida. Dos turnos de comida avisaremos. En el horario está puesto también. Pero avisaremos también de todas formas nosotros, tanto por disco como por megáfono seguramente. Y por la noche hay que descansar. Entonces, la gente que se queda a dormir, horario de silencio desde las 1 hasta las 9. ¿Y dónde puedes dormir? Pues lo que se está haciendo habitualmente es que en cada sala los equipos deciden a lo mejor dormir en sus salas o también está el espacio de Málaga 42 al fondo del todo, que es bastante amplio, donde podéis tirar las colchonetas, las camitas hinchables, la esterilla, lo que sea. ¿Vale? Espero que no se haya olvidado. O sea, que dormí colchón y tal y que ahora de repente me diga alguien, oye, ¿tenéis un colchón hinchable? Y yo, en plan, no, no tengo. Lo que os recomiendo es eso. Si habéis traído tapones y antifaz, pues lo suyo está que os lo pongáis, sobre todo porque por la noche, siendo el polo un espacio de trabajo, no se apagan las luces. Así que tendréis que dormir o con una camiseta en la cara o con un antifaz que os habéis traído de vuestra casa. Que yo sé que habéis traído antifaz. Si no tenéis, no os podéis pedir. ¿Vale? Y no te olvides de tu equipo, periférico, auriculares, regletas, que no me venga nadie a pedirme un cable de red, por favor. Si vais a pedirlo, pedidlo por favor. ¿Vale? Y, bueno, si queréis experimentar, pues tenemos la parte del croma, las metacues y el estudio de grabación, que también está arriba, por ahí, arriba, en para allá. Y más normas en la web. En la parte de info pone normas. En malagayan.com. Podéis echarle un vistacito. Por favor, en serio. Este es mi gato, que me hace muchas gracias. De verdad. Este es Paco. Y, en fin. Lo que he comentado. Tema de jueguitos de mesa. Lex Ludi estará por aquí dando vueltas. Así que, animaros a hacer jueguitos de mesa, porque aparte tenemos los nuevos premios. Ah, bueno, con lo del tema de experimentar y todas esas cosas, aparte de esto, tenemos, es que no lo he comentado, en verdad. Pero, dos nuevos premios, que es control alternativo, que es básicamente que hagáis algo un poco diferente, que no sea W, A, S, D, Click, sino que si os apetece hacer algo un poco diferente, pues, con lo que sea, para controlar el juego. Y el tema de los jueguitos de mesa, que como van a estar Lex Ludi, pues, también tenemos el premio a mejor juego de mesa, pues, si os animáis, pues, está guay, ¿sabes? En fin, una cosa. Mira qué cosa más chula. Esto es un diorama que es así, minúsculo, que se han dejado la gentecilla de Forja Roja, la vista, literal, y los deditos, pintando, para que podáis conseguirlo este fin de semana, de alguna forma. Hay dos formas de conseguirlo. Una es que hay pegatina oculta por el polo, cuatro pegatinas. Y tenéis que subir la foto mencionando y siguiendo a Forja Roja con el hashtag de Malagayan Weekend 18. Y gana por sorteo, ¿vale? Pero si queréis participar, es como vuestro bonoloto, por así decirlo, ¿vale? Importante. Lo comentaremos de otra forma en Discord para que lo veáis y lo diremos también por Twitter. ¿Vale? La pegatina es de nuestro antiguo logo. Vale. Forja Roja. Malagayan Weekend 18. Aquí hay una pegatina. Yo ya la estoy viendo. Están por el polo. ¿Ya? Vale. Es esta. Hay cuatro. Y aparte, tendremos sorteos también por aquí por la Yang. Y otra forma de conseguirlo es en el bingo que tendremos el sábado por la noche. Y otro sorteito y otros premios que tenemos es en el torneo de piedra, papel, tijera internacional, que ya es la quinta edición, creo, prácticamente. El torneo de ping pong que tenemos con el alto mando, que Raúl es uno de los representantes. Y este año tenemos un frisbee petanca que yo no sé lo que es, pero bueno, se lo han inventado. En fin, ya veremos qué hacemos. Pero bueno, hay muchos regalos y estaremos este fin de semana pasándonoslo bien también con eso. El hashtag, por favor, es este. Si queréis subir cosas en plan work in progress y todas las cositas, subidlo con el hashtag para que nosotros lo podamos compartir o no lo etiquetáis y todo eso, ¿sabes? Para que se vea que hay movimiento. Y, en fin, ya por fin estamos acabando. Ay, que tengo mucho calor. Vamos a ver el tema. Vamos a hacer las fotos de familia, que las fotos se hacen en la puerta del polo, donde nos ponemos todo el mundo en plan así, que si habéis visto fotos nuestras por ahí, ya sabéis cómo es. En plan, todo el mundo ahí colocadito. Y vamos de hueito. Las personas que no tengan equipo se quedan aquí y vamos a intentar montar grupitos con la gente que se ha quedado, que no ha podido, o que se ha aventurado sola o que le apetece, yo qué sé, conoce gente nueva. En resumen. Así que, bueno, se viene. Se viene el tema. ¡Uh! ¿Vale? Son emojis que te dan pistas, ¿vale? Vamos a ver. ¡Uy! Una bandera. ¿De dónde es? ¿Pues Girola? ¡Uy! Emoji volcado. Yo este emoji no sé cómo se usa, nada más que lo usa la gente en más de 40 años. En plan, no entiendo. Yo tengo por ahora 29, así que me libro. ¿Tú lo usas? Pues tú tienes más de 40 ya. Emoji raro, mal. Emoji para abajo. ¿Esto qué es? En plan, no entiendo. ¿Habéis adivinado cuál es el país? ¿Lo reconocéis? Si os digo que es Guatemala. Porque a lo mejor vamos de mal en peor. De Guatemala a Guatepeor. De mal en peor. ¿Vale? A ver. A ver qué sale de aquí. No sé qué va a salir, qué juegos pueden salir de aquí. Pero bueno, de mal en peor es el tema de este año, de esta edición de verano. Pensad cositas, a ver qué se os ocurre. Si, no sé. A ver qué sale. Y así que ahora nos vamos a hacer la foto. Tenemos que salir todos despacito, tranquilito, a la parte de fuera para hacernos la foto todo el mundo junto. Y después, escuchadme, se pide sala en orden en la parte del pasillo de allí. ¿Vale? Por favor. Gracias. Dejad pasar. Dejad pasar. Gracias. Gracias.